Hola, bienvenidos a este estudio de Formando a los Disípulos. Bueno, como todos ustedes saben que estamos en este tiempo de cuarentena y no podemos tener estos estudios como estábamos teniendo en la Iglesia. Pero bueno, vamos a hacerlo por aquí, vía online. Vamos a tener videitos con algunas partes de los módulos que teníamos que estar viendo en este tiempo. Obviamente que no vamos a poder dar toda la clase completa porque sería un poquito complicado para ustedes. Pero bueno, les voy a estar dando estos videos para que ustedes puedan estar viendo lo que estaban ya viendo y los que no lo vieron ya se pueden sumar a todo esto. Bueno, el tema que habíamos comenzado era valores, ¿sí? Y decíamos que nuestro futuro se decide por lo que escogemos creer y hacer, ¿sí? Bueno, ¿qué son los valores? Bueno, decíamos que los valores son las prioridades que se expresan en nuestras acciones. Los valores son aquellas cosas que nosotros, ¿verdad?, le damos importancia, lo que predomina en nuestras vidas, las cosas que hacemos aún, ¿no es cierto?, bajo presión en situaciones a veces hostiles y lo hacemos. O sea que son esas cosas que están bien en el centro de nuestro corazón. Y cada uno de nosotros, al final de nuestros días, nos vamos a convertir en aquellos que hemos valorado. Lo que hemos valorado durante toda nuestra vida, así terminaremos nuestros últimos días, siendo lo que realmente valoramos. ¿Recuerdan esa historia de ese hombre que toda la vida estaba afanado por su dinero y su dinero y su dinero y aún estaba en sus últimos días y pensaba en dinero? Pero había una mujer, ¿sí?, que toda la vida la había dedicado al Señor a orar, a amar a las personas, a trabajar y a servir, y aún en los últimos días de su vida oraba por todo. Incluso cuando estuvo en su cama de dolor en el hospital, fue un pastor a verla y el pastor dijo, voy a orar por usted, y ella le dijo, no, yo voy a orar por ti. O sea, eso es como nosotros terminamos nuestros días. Entonces, Jesús dijo algo, donde esté tu tesoro, así también estará tu corazón. O sea, que lo que tú valores, ¿sí?, así se va a concentrar tu vida. Muy bien, de una manera u otra lo que valoramos va ganando terreno en nuestras acciones, ¿sí? Porque lo que nosotros valoramos es lo que se va desarrollando en nuestras vidas. ¿Y qué le damos? ¿Qué es lo que nosotros le damos? Bueno, le entregamos nuestro tiempo, todo nuestro esfuerzo, nuestras capacidades, nuestro dinero, ¿no es cierto? Entonces, cuando una persona define sus valores, define sus acciones y su pasión en la vida. Y lo mismo ocurre con la iglesia, ¿sí? Los valores que elegimos determinan lo que vamos a hacer y ser como cristianos, como en sí, como iglesia. Entonces, uno tiene que comprender que nuestros valores, ¿sí? Nuestros valores tienen el poder de poder transformar nuestra vida y nuestro entorno. Ahora, ¿cómo podemos descubrir nuestros valores? Muy simple. Lo primero que tenemos que hacer es no tenemos que preguntarnos cuáles son nuestros valores, sino más bien preguntarnos qué hicimos durante este último tiempo, en qué usamos nuestro tiempo, nuestra energía, nuestras capacidades, aún nuestros recursos, ¿sí? Y aquí podemos hacer un hincapié en algo, en algo simple pero importante. Los valores que nosotros creemos son los que a menudo no practicamos, ¿sí? Creemos en algo, pero no lo llevamos a la práctica. Por ejemplo, dos preguntas que nos podríamos hacer como cristianos, como miembros de una congregación. Creemos en el evangelismo, ¿sí? Pero ¿a cuántos nosotros les compartimos las buenas nuevas? ¿Cuántos nosotros les llevamos un mensaje? ¿Creemos en el discipulado? Sí, pero ¿a cuántas personas nosotros discipulamos, les enseñamos la palabra, tomamos un tiempo para explicarles y enseñarles las Escrituras? O sea, nosotros debemos creer y practicar lo que creemos, ¿sí? Por eso, tengamos en cuenta que nuestros valores básicos que tenemos como Hijo de Dios es nuestra fe para predicar y hacer discípulos. Jesús definió toda nuestra actitud y nos dejó un tema muy abierto para nuestra lección. En Mateo 22, 37, dice Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu mente, este es el primero y gran mandamiento. Y el segundo es semejante, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Y para que Dios sea el centro de nuestras vidas, debemos empezar a valorar lo que Él valora. Si nosotros vamos a vivir como el cuerpo de Cristo, debemos identificar los valores de Dios y hacerlo nuestros propios valores como Iglesia. De esta palabra hemos derivado dos valores esenciales y podemos intentar aplicarlos en nuestras Iglesias a través de todas nuestras acciones. Y es amar a Dios y a las personas. Por eso, pasión por Jesús es pasión por las almas. Muy bien, nos vemos en el próximo video y te espero. Y te animo, te bendigo y te vas a motivar y te vas a ser un buen discípulo del Señor. Chau. Chau. Gracias por ver el video.